Y a las 7 y 44 minutos de la mañana tenemos comunicación también con la representante de la Cámara, Lina María Garrido, debido a esta visita del ministro de las TIP, Mauricio Liscano, y que la verdad pues hemos tenido, llevamos prácticamente casi como 16 días o 20 días con la mala señal de internet, mala señal de telefonía celular, pues gracias a Dios viene, como se dice, el que manda la parada en la parte de comunicaciones. Representante a la Cámara, Lina, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y la verdad que esta es una buena noticia para el departamento, la llegada del ministro de las TIP y que va a realizar algunos anuncios. Muy buenos días, Carlitos, un gran saludo para ti, para todos los que se conectan a esta hora en la agenda informativa. Esto, efectivamente, el señor ministro se ha pronunciado frente al tema del departamento de Arauca, ha dicho que viene el día sábado, cosa que pues de alguna manera celebramos, que estábamos recriendo desde hace mucho tiempo, es una visita que se hace con ocasión pues del pedido que hemos hecho muchos dirigentes del departamento ante la calamidad que estamos viviendo con el tema de comunicaciones. Desde que llegamos al Congreso de la República, tanto con la ministra anterior como con Viscano una vez llega a esta cartera, pues le hemos hecho saber que esto no es un problema, como lo decía, desde hace 16 días que se ha agudizado, sino esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, la conectividad en el departamento de Arauca se vuelve casi que en un problema tan complejo como lo es la misma seguridad o la falta de vías que tenemos en el departamento que nos siguen alejando, por supuesto, de los polos de desarrollo en el país. No tener comunicaciones afecta la vida de todas las personas porque es un derecho fundamental esencial y lo hemos hecho saber, se los hemos de alguna manera evidenciado y exigido que hagamos unas mesas con las diferentes operadoras, que establezcamos cuáles son las obligaciones que tienen, cuáles son esos permisos para operar el departamento de Arauca y de eso cuáles son, digamos, en este momento a qué podemos nosotros echar mano para exigir el cumplimiento de los derechos de los usuarios y que la calidad del servicio y la cobertura mejore, porque eso sí, nosotros somos muy puntuales para pagar el servicio, si no, no los cortan, pero nadie nos ha dicho cómo van a compensar a toda la gente que se ha visto perjudicada por esto. Agradecemos si bien hacer anuncios en materia programática o tecnológica para el departamento, maravilloso, pero ante todo sí creo que tiene que haber una hoja de ruta y un compromiso del Ministerio y las demás autoridades de superintendencia y la Comisión de Regulación para que este flagelo en el que estamos envueltos todo el departamento, porque no hay ningún municipio que salve de la zona urbana y zona urbana, definitivamente nosotros estamos, ha habido acciones que sobre todo garanticen y protejan los derechos de los usuarios. Y otra de las grandes problemáticas, representante, es que en Arauca no hay donde quejarse, no hay ninguna oficina que uno pueda ir allí, mire, vengo a instaurar esta queja con mi telefonía celular, la empresa tal o X, ¿se le va a exigir al ministro que llegue a Arauca una empresa, la empresa de la superintendencia para que esté aquí en Arauca Capital? Eso lo hemos exigido desde hace mucho tiempo. La presencia institucional nos tiene que acercar, por supuesto, tanto a los servicios que ofrece el Estado como también para nosotros poder exigir también el cumplimiento para todos los consumidores y usuarios, en ese entonces esperamos que algo de eso sean de los anuncios que viene a hacer al departamento, pero sobre todo, Carlos, se lo digo, si el problema es porque no hay quejas y no tienen reporte de quejas, si yo tengo que ir a todos los municipios y a cada rincón del departamento para que la gente firme una queja, lo voy a hacer, porque no es posible que nos sigan a nosotros vulnerando nuestros derechos y que las autoridades competentes para salvaguardar a los usuarios, en este caso a los araucanos, que necesitamos por lo menos vivir conectados con el centro del país, entre nosotros mismos como departamento, no podamos aún acceder a servicios de calidad. Se está hablando de licitar la 5G para el país, pero nosotros ni siquiera le hemos podido dar la cobertura necesaria. Si llegamos a cañones y ya no tenemos señal, o sea, eso la verdad es lamentable. ¿Qué es lo que hace falta de infraestructura? Pues entonces que se le diga a las operadoras que cumpla. Si hace falta inversión del ministerio, pues entonces que esos sean los anuncios que se hagan. Pero nosotros a estas alturas, un departamento que de verdad hoy clama tanta atención del gobierno nacional, necesita respuestas y respuestas claras y una hoja de ruta oportuna para que los usuarios vean por lo menos dignificado su servicio y los compromisos que hace cuando firman un contrato con un operador. Representante, yo creo que, no lo puedo asegurar, pero voy a tratar de hablar con el ministro el día sábado. Es que al parecer aquí como que engañaran a la gente. Le voy a poner un ejemplo, representante. Yo tengo dos servicios de internet de empresas diferentes. Uno busca que si se cae una, pues cae la otra, pero resulta que uno no entiende por qué se caen todas y no funciona ninguna. Y la verdad, pues parece que estuvieran porque uno piensa que es que la señal de ellos llega por diferentes canales y resulta que lo que hemos podido corroborar es que solo son dos empresas que prestan ese servicio aquí en el departamento de Arauca. Por eso necesitamos nosotros. Eso yo, la verdad, con el tema del ministerio, es un tema demasiado técnico, pero no nos tienen que hacer digeribles a los araucanos. Nos tienen que, digamos, dar claridad realmente cómo es que funciona el tema y de quién es la culpa. Porque no puede ser que un tema de un atentado a la fibra óptica nos lleve a nosotros con tantos problemas, porque vuelvo y le repito, se agudizó en estos 15 días. Pero eso es algo que nosotros llamamos, por eso lo mismo lo dice usted, usted tiene dos operadores, porque lo más constante y reiterativo que pasa es que se caiga una. O sea, la mala prestación del servicio, la mala calidad del servicio siempre ha sido una constante. Es una realidad para el departamento de Arauca. Entonces necesitamos que nos expliquen cómo es que funciona el departamento, cómo es que le llegan esos servicios de internet y de telefonía celular, de dónde está el problema, qué es lo que tenemos que hacer, dónde van a estar las inversiones, por lo que vemos es que todos los días los usuarios se incrementan, los usuarios aumentan, pero no vemos cuáles son las inversiones para mejorar esa logística que deben tener tanto los operadores de telefonía celular como aquellos que venden el servicio de internet. Si hay que hacer una modificación tecnológica, supongo yo, pues entonces que sea el ministerio el que lidere y que se comprometa con el departamento, porque es que no puede el gobierno estar diciendo que van a cerrar las brechas digital, materia digital del país, cuando nosotros ni siquiera hemos entendido por qué en Arauca no se hacen todavía esas acciones o se llaman las operadoras al orden para que le cumplan a los usuarios. Necesitamos eso. Miren, nosotros antes de llegar al Congreso ya le hemos pedido información al ministerio, del gobierno anterior y del gobierno, que nos den los contratos de concesión de las operadoras de telefonía celular para establecer cuáles son esas obligaciones que tienen con los usuarios. Y no ha sido posible ni con acción de tutela que nos entreguen esa información. Entonces, si es un tema de reserva, pues hombre, cómo hacemos nosotros para exigir nuestros derechos, si los únicos que conocen qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las obligaciones y cuáles son servicios que tienen que prestar, es el ministerio y las operadoras y no nos dan la cara y no nos responden. Entonces, creo que tenemos que aprovechar masivamente la avenida del ministro, no ser un comité de aplausos, gracias que viene sí, pero de verdad es porque lo necesitamos. O sea, de verdad es porque estamos haciendo unas exigencias reiterativas desde hace mucho tiempo, pero que no se vaya sin hacer un compromiso serio y sin que las operadoras de verdad le respondan a sus usuarios. Porque nadie, hoy en día, nadie ha compensado por las fallas que hemos tenido que vivir y por las cuales han vulnerado nuestros derechos como usuarios de esas operadoras y como simples habitantes de un departamento que requiere conectividad. Eso es lo que estamos viendo, conectividad en todo el departamento, en todo el territorio, en la zona órbana y rural. Y representante, ojalá que, como lo acaba de decir usted, que no sea un comité de aplausos y que solo ingrese y dejen ingresar personas allá, como se dice, escogidas o algo, porque la verdad se necesita que el ministro conozca la problemática de conectividad que hay en Arauca. Pues yo veo que el ministro ha sido, desde los cargos que ha estado, ha sido asequible con la prensa, también ha sido asequible con la comunidad. Ojalá este gobierno no lo haya cambiado, porque aquí vienen a Arauca los ministros y se cierran a la banda con la prensa, se cierran a la banda con las demás personas y solo escogen algunas que ingresen para, o en la reunión donde van a estar ellos. No, 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 vamos a decir, escucha a la gente, porque es que no podemos desperdiciar una visita a un ministro que, tras de que es bien difícil para que tomen la decisión de ir al departamento, que entonces les escenen la oportunidad a los medios de comunicación de participar y poder divulgar el mensaje que viene a darnos, los compromisos que viene a anunciar y sobre todo que ustedes, además de ser medios de comunicación, pues también son usuarios y son los que también se han visto afectados, porque es que la conectividad nos afecta absolutamente a todos. Entonces, lo mínimo que esperamos es que sea un espacio abierto en el que todos podamos participar y si nos vamos a tener que organizar en temas de responsables de los usuarios, de coordinación, todo eso lo vamos a hacer, porque no vamos a permitir, Carlos, no vamos a permitir que nos sigan vulnerando a los araucanos, porque nadie se queja, porque todos lo hacemos por redes, porque entonces nos quejamos y decimos, esperemos a ver qué pasa, nos vamos a resignar. No, yo creo que los araucanos en este momento tenemos una oportunidad de oro para nosotros poder levantar nuestra voz y no solo en el tema de conectividad, en el tema de vías también, en el tema de educación. Todos los temas, el tema de cultura, todos los temas que nosotros sintamos que definitivamente falta un compromiso, tenemos que alzar nuestra voz, porque no es posible que hagan en el departamento de Arauca lo que quieran con la gente y que nosotros sigamos resignados a que esa es la realidad que tenemos que vivir. Representante de la Cámara, Lina María Garrido, muchas gracias por aceptar la invitación y ojalá la comunidad llegue el sábado y dé a conocer todas sus inquietudes, toda la problemática con el ministro de las TIC. Vale, Carlito, muchas gracias a ustedes por el espacio e invitados, una vez se conozca la agenda, a que de verdad tengamos la oportunidad de evidenciar lo que ya le hemos dicho de manera personal al ministro, pero que una vez llegue al territorio, ojalá pase de Caño Jesús, para que se dé cuenta que ahí se queda sin señal. Ni siquiera llegando al aeropuerto tiene una buena calidad del servicio. Ojalá lo haga como ejercicio para que se dé cuenta que lo que nosotros estamos requiriendo es de verdad una realidad absurda y lamentable que vivimos todos los días los araucanos. Muchas gracias.